Muy buenas noches a los amigos televidentes que nos sintonizan a través de estos medios. Pues hemos querido comparecer frente a las cámaras, como nos decían algunos amigos, que debíamos hablar y por prudencia no habíamos hecho comparecencias públicas. La verdad que nosotros queremos aprovechar los medios para anunciarle al pueblo, a la región y al país de que ya no estamos en la gerencia general de Coxan. Como saben los amigos televidentes, pues durante nueve años en la gerencia general y 22 años para 23 estuvimos trabajando en Coxan. La verdad que nosotros queremos agradecerle al pueblo, la región, la confianza que nos dieron durante estos años de administrar la empresa, de servirle desde esa posición. Como algunos saben, nosotros entramos como analistas de crédito, pasamos por la gerencia de crédito, fuimos subgerente de la empresa, gerente de operaciones y finalmente estos ocho años, casi nueve, fuimos gerente general. Mira que esto es halagüeño para mí porque logré trascender, crecer con la empresa y llevarla al terreno que la dejamos. A los amigos, a los socios, la prensa y todos aquellos que se me acercaron en el momento que fuimos suspendidos en la empresa para solidarizarse con nosotros y compartir la sorpresa de la suspensión y ya más adelante la pensión que se nos otorgó. Nosotros queremos decirle a la población por qué salimos o por qué fuimos suspendidos el 17 de noviembre de la gerencia general de Coxan. Podemos decirle sencillamente a la población que estos fueron desacuerdos con parte del Consejo de Administración y debemos dejar claro que nunca habíamos tenido diferencias con los organismos de dirección en estos 22 años. Sin embargo, llegó el momento y por esa lucha de intereses que se dan en empresas como esta, intereses personales, intereses ya marcados internamente, pues primeramente un miembro del Consejo de Administración que fue a la franca, al verso, a nosotros y luego dos y al final se suman tres y como saben los amigos televidentes son organismos democráticos que de cinco, tres tienen la supremacía y nosotros, por eso es acuerdos personales, pues fuimos suspendidos y ustedes ven qué pasó. A raíz de que se nos suspende el 17 de noviembre y cuando ya están pasándole este caso a vigilancia, vigilancia da un no al lugar a las acusaciones que se me hacían, entonces ahí se me ofrece una pensión negociada. Una pensión negociada porque el reglamento de pensiones y jubilaciones de la cooperativa establecía que a los 25 años un servidor de la institución ya tenía derecho a una pensión al 100%, pero como solamente había cumplido 22 años para 23 y como ya no había un argumento para hacer nada conmigo porque ya había un no al lugar por parte de vigilancia, pues se me ofrece la pensión y la aceptamos con la condición de hacer una auditoría externa. Se pacta, se llama a la firma de auditores y recuerdo que siendo jueves y el viernes venían los auditores, pues se me dice que yo debo salir para que no se contaminara la auditoría. Salir significaba una suspensión porque esa era parte de la intención, del interés y entonces se me sorprende y se lanza una calumnia brutal en contra mía. Se dice que me sacaron de la cooperativa, que había un déficit en la cooperativa, primero de 30 millones, después dijeron de 100 millones, después se dijo que era de 100 mil millones y debemos decirle a los amigos televidentes que ni siquiera el sistema cooperativo dominicano, las 600 cooperativas tienen 100 mil millones de pesos. O sea, no llega ni cerca a esa suma. Eso se manejó desde oficinas en el pueblo, esa endanada de calumnia, de descrédito para dañar mi imagen y mi reputación ganada durante 22 años en el pueblo. Esto será, entonces, a raíz de que yo acepto esto, pero se me suspende. Y de COD, desde las más altas instancias que rige el movimiento cooperativo dominicano, me llaman a la capital el miércoles 23, recuerdo, del mes pasado. Se me cuestiona, se presenta la acusación. Entonces, el jueves 24 se llaman a los tres organismos de la cooperativa. Se llama al consejo de administración, al consejo de vigilancia y al comité de crédito, incluyéndome a mí. Se hace toda la presentación de parte de esos dirigentes del consejo. También hago yo la explicación inextensa. Y allá también el IDECO, frente al presidente administrador del IDECO y el cuerpo de fiscalizadores, se demuestra que es todo un asunto que se va a nivel personal. Un asunto que es una lucha interna, que es un asunto ya de desacuerdos que han habido. Y ahí se da un nuevo lugar otra vez. Ustedes saben, amigos televidentes, que cuando una cooperativa tiene cualquier tipo de problema, pues lo que hace el IDECO es que interviene dicha cooperativa. Y ya ustedes pueden recordar lo que pasó con la cooperativa San Miguel de Santiago, la con Falcón de Bonao, la de la Cámara de Diputados, la de la Cámara de Senadores, que todas esas cooperativas fueran intervenidas. Pero ¿qué pasa con Coxano? Coxano, hasta donde yo estuve administrándolo, puedo dar testimonio que fue una empresa, y todavía entiendo que lo es, sólida, una empresa con una imagen incuestionable, con unos estándares a nivel incluso internacional, con indicadores envidiables por el sistema cooperativista dominicano. Y no hay más que hacer que el IDECO mediar para que entonces se llegue al acuerdo que se llegó. ¿Cuál fue el acuerdo? Bueno, que se iba a hacer, y se hizo el día 7 de este mes, en el Coxano Club a las 3 de la tarde, un encuentro con la prensa nacional para hacer un desagravio tanto a Coxano como a mi persona. Porque una de las cosas que yo puse como condición fue de que debía resarcirse el daño moral, la reparación de la imagen pública nuestra, porque se quiso decir que Coxano tenía un déficit. Y yo debo decirle a los amigos televidentes que los gerentes, tanto en bancos como en cooperativas, no administran dinero. Lo que administran es planes estratégicos, decisiones, estrategias de trabajo para el desarrollo y cumplimiento con las metas y objetivos. Pero quien administra efectivo en una institución de servicios financieros se llama el oficial de caja y los cajeros. Por ejemplo, para un gerente general, en el caso mío, entrar a la bóveda donde está el dinero, pues yo tengo que ir escoltado con el oficial de caja, porque ni siquiera tengo llaves para entrar. Y no se abre con llaves tampoco, porque es combinaciones. Entonces, eso fue todo un asunto montado, calumnia. Y entonces, el presidente administrador, que conoce la trayectoria de la cooperativa y la nuestra, pues se prestó para venir aquí y hacer esta rueda de prensa. Anunciarse también la pensión que se me otorgó desde ahora hasta que nosotros estemos en la faz de la tierra. Además, ahí se acordó que esa rueda de prensa se iba a pasar por los medios ya electrónicos a nivel nacional. De manera que eso fue lo que se hizo, fue lo que al final se decidió a nivel del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, que es el organismo.